Música Perdón no 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 no, perdón no no no, perdón no 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 no, perdón no no no, este amor ya se acabó Te di mis besos, mis caricias y te di todo mi amor Lo mandaste por un tubo para irte de reventor Te di mis besos, mis caricias y te di todo mi amor Lo mandaste por un tubo para irte de reventor Pero no, 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 este amor ya se acabó Pero como no Pero no, 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 pero no, 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 pero no, 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 este amor ya se ha acabado Yo ya no quiero verte más, tengo tu malete que me vas Yo ya no quiero verte más, tengo tu malete que me vas Y ahora te vas con otro chavo, más alegre y bailador Porque a ti siempre te ha gustado ir detrás del vacilón Y ahora te vas con otro chavo, más alegre y bailador Porque a ti siempre te ha gustado ir detrás del vacilón Pero no, 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 no Pero no, 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 pero no, 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 pero no, 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 este amor ya se ha acabado No, 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 no Gracias.